Expresar a la comunidad su desagrado y su repudio a la violencia con la cual se había intimado a la realización de lo que es las aulas itinerantes, que entendemos una manifestación pacífica por parte de docentes de la Cetera y de otras asociaciones gremiales en la provincia de Buenos Aires y que de alguna manera fueron maltratados, golpeados y el Consejo Superior, el nuestro, como también lo han hecho otros consejos superiores en otras universidades nacionales, adhiriéndose a este repudio por el maltrato de quienes de alguna manera pretenden manifestarse, pretenden llegar a la comunidad de manera que la comunidad entienda y comprenda cuáles son los reclamos justos que los docentes hoy se encuentran realizando. Y bueno, en este contexto entendemos que el documento que es bastante concreto, sencillo, expresa claramente esa instancia de rechazo en un contexto que entendemos que es necesario buena voluntad, por supuesto, no sólo de los gremios de predisponerse, sino por supuesto también por parte del Gobierno Nacional, de estar presentando propuestas de alguna manera lógicas para poder llegar a un acuerdo y a una continuidad feliz de las actividades docentes, como todos deseamos y todos queremos que sean, en nuestros colegios primarios y secundarios.